¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vamos a ver y a probar un poquito Starfield. El logo... El logo original. Fecha de sol, 7 de mayo de 2330. Punto de minería de Argos Extractors, luna de Bettera. Bien, seguid mi una simple regla. Hela, ¿qué es mi una simple regla? Escucha, Linn. La boss lady sabe lo mejor. Exacto. Escucha a mí. Mining es como cualquier otro trabajo. Vá bien, vá bien, vá bien, vá bien, vá bien con un bolso de crédito al final del día. Sí, definitivamente. Es solo como trabajar en el Tardoc. Excepto con más cavernos, laseras y accidentelos disemplemente. Muy útil. Gracias. Vá bien, vá bien. Vá bien. Vá bien, vá bien. Vá bien, vá bien. Y, ya sabes, vamos a ser honestos. Vá bien, astrophysicía astro. Por eso que me mantengo a él. Vá bien en la charla. Sí. Y el hecho de que puedo fijar un depósito de helio de 300 metros. No es verdadero. Es malo que no tenemos nada aquí. Pero los depósitos de metal solo deberían pagar por nuestra propia vida. Después de esto, tendremos el agua suficiente para bajar de un lado de los sistemas de settled en el otro. Hey, más minerales, más dinero. Y así el ciclo se repetirá. No hay más bajos de bajos en la casa de Rune Space, ¿ok? Él es solo un gran bebé. Hay vida más peor. Sabes, la mayoría de los dustíes no van a llegar así. Tengo una buena sensación sobre ti. ¿Estamos en un grupo ahora o estamos en el final del cambio? Uno de estos días, Hella, voy a dejarlo detrás. ¡Promises, promises! Bueno, así que... Soy un trabajador, un minero. Un poco más. ¿Tienes samples? Siempre. Pero no tú. Vea a Isabel. Hazte asegurarte de que se deshacen en la caja. No me siento como estar enfermo hoy en día. ¿Cómo es eso? Recuerda, Dusty. Keep your breathing steady. Y nunca te quita el casco, claro. Está chulo, ¿eh? Vale, vale, vamos. Este pasa de todo. ¿Qué? ¿Qué decimos, Dusty? Si te hiciste el corte, te obtienes el corte. No hay excepción. ¡Vamos! 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 Vi取 enjoyed. Sintén. En Principle. Supongo que así un conserré. ¡Vamos! A ver. Aquí, ¿no? Coge y extrae lo que puedas. Vale, me pega un grito cuando me necesite este compañero. A ver qué dice. ¿Acabaremos pronto? Pues no. Bueno, me da a mí que aquí hay mucho curro, ¿eh? ¿Y este? ¿Qué me cuenta? Ok, ok, chaval. ¿Y este? Vale. Bueno, supongo que es esto. Vale. Vale. Ok. Aquí tengo más. ¿Alguien canta por aquí? Minero, tararea. Ah, es este. No lo he visto, tío. Me veo aquí metido extrayendo mineral toda la vida. Vale, vamos. Está chulo también. Mola, mola, mola. Está... Venga, vamos. No te enfades. Espera, ¿me vas a decir algo? No. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que me decía. Ok, ahora estás empezando a freírme. Tranquilo. Es solo otro trabajo. Vamos. Estamos cerca de cerca, creo. Todo está... Linh, serio, hay algo muy bien sobre esto. ¿Dónde está, Hela? Por ahí, creo. Vamos. Ok, tú. Si algo se va mal ahí, nos vamos a ver. ¿Por qué... ¿Por qué algo se va mal? ¿Puedes deshacer? Ambos de ustedes hacen sus trabajos. El cliente está en camino. No me miras. Hace mi parte. Eh... Buena suerte ahí. Vale, bueno, pues vamos. Vamos. Mantén pulsado para encender y apagar la linterna. Ah... Ahora la enciendo. Ahora la apago. Ahora la enciendo. Ahora la apago. Eh, mira. Mira, mira, mira. Tengo linterna, mira. La enciendo. La enciendo. La enciendo. La enciendo. La apago. Jeje. Bueno, vamos. No voy a ser que no... Bueno. Tengo linterna, pero... Todavía tengo linterna rara. Creo que eso es una buena cosa. Just keep going. O sea que las lecturas son raras, pero que tengo que seguir avanzando. Ah, esto me da mal... Mal rollo, eh. Y aquí no se puede extraer nada. Tiene que ser... Si veo algo... Veo... Eso parece que sí. Vale. Chulo, chulo. Oh, como mola. Son como cubitos. Eh... Venga, vamos a extraer aquí. Coge el objeto extraño. Usa el cortador para romper un apósito de mineral. Y coger. A ver... Madre mía. Guau. Guau. Menudo viaje. Topo. Me dice. Topo espabila. Puff. Pues sí que hemos acabado mal. Hey. Come on. Come on. Ok. Take it easy. You were out cold. Uh... No physical damage. Mentally the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos extractors. Me suena. No. No me acuerdo. Oh. Podemos crear... Personaje. Pero esto va a llevar... A ver... Está... Está chulo. Este parece... Este parece... Este parece... Un actor de cine. Vamos a ver... A ver... Esa cicatriz... Está guapa. El pelo morado... Está chulo. Podríamos ser alguien mayor. Este es así... Es así... Estilo Star Wars. Estilo Star Wars. este sería como de el anuncio de la de la colonia, esa rara no me acuerdo ahora como se llama este está chulo bueno, hay muchos buen pelo también mola bueno, pues yo creo a ver no sé si era este yo creo que me voy a quedar con este visita una instalación de genética para cambiar las personalizaciones biométricas vale, de momento ya tenemos como el personaje esto lleva tiempo compresión así tal cual un poco rarejo las piernas, ¿no? pero vamos a ver delgadez peso músculos esto tengo que ir moviendo a ver y va creando más y peso claro cuanto más eso más peso pero si le voy a... vale, vale espera peso hacia delgadez y podemos ir a músculos pero luego podemos ser un poco más estilizados por así decirlo ¿no? y yo creo podemos vamos a ver un poquito así de frente o de lado a ver ves aquí cuanto más músculo el hombro tiene más hombros esto es sobrepeso bueno peso 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 súper delgado qué bracillo qué bracito bracitos la verdad que me daría pero no sé le voy a poner no mazado del todo algo así sí la cara me gusta tal cual el pelo también por eso es que me mola o sea esto lo voy a dejar lo voy a dejar así porque me ha gustado trasfondo aquí para elegir artista gracias a tus conocimientos de anatomía fauna firme y habilidosas podrás hacer carrera en cirugía en lugar de eso has seguido tu vocación has creado obras de arte que asombran explicaciones iguales medicina vale caza bestias conocimientos para rastrearlos y eliminarlos esto está guapo y tiene actitud física en el espacio el bien más preciado es el oxígeno por lo que una capacidad pulmonar aumentada con ejercicio físico de forma esencial para la supervivencia balística esto está guapo cazar recompensas también mola control de puntería chef ciberagente cibernético colonizador este le voy a coger explorador sí porque a eso hemos venido ¿verdad? a explorar vale rasgos ADN extraterrestre me ofrecí como conejillo de indias para un polémico experimento empiezas con más salud de oxígeno tal abrazo de serpiente te criaste adorando a la gran serpiente un aumento de salud tal apego filial tus padres siguen vivos puedes ir a visitarlo a su casa capataz colono de freestyle de freestyle del espacio tu cuerpo es aclimatado al espacio tu salud y oxígeno aumentan cuando estás en el espacio pero disminuyes estás en un planeta eso está sentimientos de otros en busca extroversión te criaste de los iluminados introversión perteneciente a la CU colonias unidas rata callejera tierra firme nunca has conseguido aclimatarte al espacio tu salud y oxígeno aumentan cuando estás en un planeta pero disminuye si estás en el espacio yo creo que voy a coger este porque estaremos más casi en tierra bueno también en el espacio pero y tengo que coger otro otros dos aparece de vez en cuando y te dará la tabarra sin parar y te dará regalos ídolo venerado vivienda de ensueño en un planeta pacífico no no me interesa pagar hipotecas ahora mismo te criaste en peligrosas calles de neón tienes acceso a opciones de diálogo especiales ya mejores las recompensas por delitos se pagan vale pues no sé aquí yo creo que me voy a quedar empiezo con más salud y oxígeno pero los objetos de curación no son tan efectivos oh pero ambos bajan si no haces salto con regularidad apego filial de vez en cuando si cuentas con tripulación este se reparará del todo automáticamente cuando su integridad baje en el 50 te cuesta el doble contratar ojo todo esto tiene un montón de cosas aquí bueno yo como soy rata callejera me quedo con rata y me falta uno introversión ala ya está terminar nombre bom de lo que pasó pues increíble como un sueño me has preguntado me has preguntado pulsa pulsa podemos cambiar a tercera persona el cliente el cliente está aquí y y a ti agua con gas agua con gas me lo quedo esto no y el sándwich mordido también lo siento soy una rata estoy trabajando pues me llevo pues me llevo tus cartas porque así no se trabaja tío y este aquí tiene algo valor cero nada pero pero un limón una tablet 140 caja de tierra aquí no tengo un suministro se puede abrir aquí de todo cuaderno me has visto necesito A ver, eso me lo llevo. A ver, un momento, por favor. ¿Esto qué es? Botella de muestra. También tengo que coger muestras. Unos dardos. ¿Y la diana? Lo que no sé. ¿Cuánto inventario hay? Ponte el casco. A ver. A ver. Selecciona tu parte inferior izquierda para inventario. Misiones. Inventario. Vale. Casco, ha dicho. Cascos. Oh, ya salimos. Vaya. ¡Vaya. 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 el cliente vamos a ver al cliente barrett been a long time yes it has that mine on bendy right kazal hellhole like this place rare mineral contract your tastes are a bit more sophisticated now huh so you found something right here the new guy found it that right and everything went cool just like grabbing those minerals on bendy kazal and no barrett not cool he passed out after the extraction woke up saying all kinds of nonsense is that right cowboy went on a trip si podríamos llamarlo not the most gentle pushing to the great mysteries of space but hey been there look just hand over the credits and i'll be happy to never see this thing or you ever again that's why i like you in all the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit i really thought i lost them no problems 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 yes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 que guay vamos a subir aquí